Algunos medios aseguran que en Cuba no hay libertad de culto religioso, pero... ¿Sabían que la Iglesia Católica tiene más de 600 templos activos en la isla? ¿Que hay 54 iglesias protestantes y evangélicas con más de 900 templos? ¿Que hay iglesias ortodoxas, griegas y rusas, 5 sinagogas o una liga islámica que agrupa a chiítas y sunitas? ¿Sabían que la Iglesia Católica cogestiona con el Estado varios hogares para personas mayores? ¿O que hoy hay más órdenes religiosas católicas en Cuba que antes de la Revolución? Y es que en Cuba, el llamado problema religioso poco tiene que ver con la libertad de culto. Sino más bien con un objetivo histórico de la jerarquía católica, volver a tener colegios privados y medios de comunicación, ambos prohibidos por la Constitución de la República. Una de las pocas constituciones en el mundo, por cierto, que garantiza no sólo la libertad de culto, sino también el derecho al ateísmo. El resto, mucho ruido y propaganda mediática. La Iglesia Católica La Iglesia Católica La Iglesia Católica La Iglesia Católica La Iglesia Católica